Como parte de las actividades del mes del ejército que comenzó a celebrarse este 20 de agosto con el natalicio de Bernardo Higgins y se extenderá hasta el 19 de septiembre, se exhibe una muestra de maquetería del ejército en el Museo Militar de Iquique. Sin embargo, dicha exposición estará abierta al público solo hasta el sábado 25 de agosto. De tal manera que conozcan parte de nuestra historia, parte de nuestros uniformes, cómo se combatía antiguamente y también parte de la transición y el desarrollo que ha tenido el ejército, aplicado esto en términos de su material de guerra, tanques, vehículos de combate, camiones. La muestra consta de 100 piezas realizadas por tres maqueteros, de los cuales uno es retirado de la milicia y otro tiene un negocio permanente de maquetería relacionada con el tema. Me baso siempre en lo que es historia, lectura, mucha lectura, fotografía, antiguas, nuevas, dibujos también que sean vericos, y de ahí todo llevado a escala y conforme a la historia. ¿De dónde obtiene las piezas para poder hacerlas? Las piezas las hago yo, son de figuras que sobran de varias maquetas, tú las vas juntando y formas tu mono como tú quieres y le sacas un molde, ese es tu mono propio. Por otro lado, las piezas con que se arman las miniaturas y los dioramas son traídas desde Estados Unidos. Los dioramas, como les explicaba recién, son la recreación de un vehículo, de un armamento, en un ambiente natural donde se desarrollan y se emplean. La muestra de escala 1 a 35 estará abierta a todo público en el Museo Militar Tarapacá, ubicado en Baquedano 1396. La muestra de escala 1 a 35 estará abierta a todo público en el Museo Militar Tarapacá. La muestra de escala 1 a 35 estará abierta a todo público en el Museo Militar Tarapá. Gracias.